Vamos a comentar las predicciones que hicieron los expertos de la Kings para la jornada 1. Empezamos con Polotelli, Saiyans rayo mal, ganó rayo, Buyer Troncos mal, Barrio Kuni bien, Porcinos Ultimate mal, Anikis 1K bien y Pío Gijantes mal. O sea, 2 de 6. José Lete, uf, ojo eh, ex del rayo y dijo que ganaba Saiyans, en Buyer Troncos apostó por Buyer, Barrio Kuni bien, Porcinos Ultimate mal, Anikis 1K mal y Pío Gijantes mal. O sea, 1 de 6. Uri Pons, Saiyans rayo mal, Buyer Troncos mal, Barrio Kuni bien, Porcinos Ultimate mal, Anikis 1K bien y Pío Gijantes bien. 3 de 6. Peter, el ingeniero, Saiyans rayo mal, Buyer Troncos mal, Barrio Kuni mal, Porcinos Móstoles bien, Anikis 1K mal y Pío Gijantes mal. 1 de 6. Yo confiaba en Pedro, la verdad. O sea, no en lo que dijo, sino en que tuviese más aciertos. Y la comunidad de la Kings League en Twitter dijo que ganaba Rayo, Buyer, Barrio, Porcinos, Anikis y Pío. O sea, 1K bien. Pabilar, eh, pabilar.